Carlos Bárcena, Secretario de Economía del Gobierno del Estado, dio cuenta de los resultados que hasta el momento ha arrojado la puesta en marcha del programa de rescate y rehabilitación de mercados en varios municipios de la entidad, entre ellos Fresnillo y Calera. Ahí traemos un presupuesto, si no me falle la memoria, de 5,5 millones de pesos, por ahí vamos a andar, en los que sigue vamos por 6 millones de pesos, en promedio un millón y medio por cada uno, pero volvemos a lo mismo, no necesariamente es un y medio parejo, sino la parte interesante de esto es, pongo el ejemplo de Calera, pues Calera a lo mejor vas al mercado y dices, oye pues ya lo terminaron, aunque ustedes no lo crean, a la hora que lo revisamos, pues encontramos algunos detalles que desviaron, oye es que no nos pusieron esta puerta, oye es que el drenaje, falta la conexión, oye es que no terminaron de pintar acá, entonces quisimos, oye de acuerdo al consenso que se hizo con los locatarios, procedimos a la intervención, también que estamos buscando, y hay que decirlo muy claramente y le dijimos también a los locatarios, alguien puede decir, oye pues es que ese mercado trae una ocupación, o traía una ocupación en marzo del año pasado como el 35, 40%, ahorita anda en el doble, anda como en el 70, pues lo ideal es que estén al 100% los mercados, pero pues también, lo que hay que entender es que los mercados van a estar al 100% en la medida que los locales que puedan tener, pues sean rentables, les puedan representar una buena oportunidad de negocio a los locatarios, porque finalmente son los mercados municipales que les pagan una cuota de recuperación a los municipios, nosotros estamos incidiendo para terminar y poner bien la infraestructura, es un ejemplo. Dicho programa, según se destacó, viene a fortalecer y mejorar las condiciones de trabajo de los comerciantes. El otro, por ejemplo, el Oriente, que era el más afectado en Fresnillo, bueno, pues ahí nos dijeron, oye, pues es que ven la instalación eléctrica, fuimos, hicimos una visita, la revisamos, la iluminación, la pintura, bueno, pues ustedes deciden que es donde vamos a incidir, vamos a entrar también a una parte, creo que de los pisos, si no me falla la memoria, entonces estamos haciendo lo que ellos nos están pidiendo, insisto, con la idea de hacerlos, sus lugares sean más rentables y que puedan vender más, eso es lo que estamos buscando. Con imágenes de Alberto Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.